Yo creo que podemos ir empezando nomás ya, ya que esto es una cuestión protocolar que queremos que nos informe la comisión. En realidad, bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión ordinaria, en donde justamente en realidad es una reunión extraordinaria, porque nos ajustamos al horario del presidente de la ANDE y al horario del DGP. Creo que el DGP lo que tenía en problemas para asistir el martes, ¿verdad? Y bueno, tenemos dos puntos de orden del día. Uno de los puntos de orden del día es justamente lo que nos lleva a invitarle al presidente de la ANDE, Félix Sosa, y al DGP, María Cáceres, sobre la implicancia de la nueva tarifa de Itaipú y Nacional en la revisión y renegociación del tratado de Itaipú en su anexo. Justamente hemos sabido de que la energía eléctrica estará bajando un 25%, creo que, con relación al uso. Entonces, lo que queríamos saber es, ahora, primeramente hacerle la pregunta al presidente de la ANDE. Queremos saber si, en qué medida implica ese 25% de descuento, a quiénes le van a beneficiar, cuánto tiempo eso va a tardar, ¿verdad? Y por qué se hace ahora en este periodo de, creo que son octubre, noviembre, diciembre, o septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿verdad? Entonces, le concedo la palabra, Félix, pero antes, le saludo cordialmente también a Miguel Mujercio Rodríguez, senador miembro de la comisión, y a Tony Apurril también, que ya están conectados. Entonces, le cedo la palabra, presidente. Muchas gracias, señor senador, presidente de la comisión. También mi saludo a todos los presentes, al presidente, el presidente de la ANDE, senador Urgencio Rodríguez, al director Idaipú, y a todos los presentes, al ingeniero Encina, a ti y a todos los presentes. Es un placer estar con ustedes. Realmente hay algo muy importante, senador, para poder clarificar en qué consiste ese descuento. Primeramente, no existe modificación tarifaria. O sea, que no es que hubo una modificación en el pliego de tarifa vigente de la ANDE. ¿Por qué eso? Porque el pliego de tarifa, la tarifa actual, ya es luego insuficiente para poder ejecutar todas las obras necesarias, según el plan maestro de la ANDE, es una tarifa insuficiente, es una tarifa política y no una tarifa técnica. Entonces, por un lado, nosotros no podríamos en ningún momento tocar y menos hacia abajo, por un lado. Entonces, lo que dentro, lo que se tomó la decisión es, dentro del programa del gobierno, ha lanzado recientemente algunos paquetes de acciones económicas y sociales a los efectos de atenuar el impacto de la inflación. En esa línea, lo que se tomó esta decisión de descontar cuatro meses, o sea que descontar lo que sobra el año, o sea que lo que a partir de la definición de la tarifa, considerando que la Itaipú Binacional ya contaba, digamos, con sus 80 millones de dólares de fondo social, entonces de ese monto la Itaipú Binacional va a transferir a la ANDE, no es que va a financiar, la ANDE no va a financiar este descuento, es la Itaipú Binacional lo que va a financiar por lo que resta del año, considerando que recientemente se definió la tarifa, entonces a partir del siguiente periodo de facturación, que sería a partir del primero de septiembre, hasta final de año. ¿Por qué hasta final de año? Porque el presupuesto de la Itaipú Binacional fue definido para este año, entonces eso es lo que ellos pueden transferir, tal vez el director de la Itaipú se va a aplicar mejor, entonces solamente se refiere a este presupuesto de este año, entonces nosotros, como no se habla de una modificación tarifaria, sino un descuento, entonces no se podría comprometer algo que no se tiene para el próximo año. Entonces es el motivo por el cual cuatro meses, no sé si me explico, senador, o sea, cuatro meses porque el presupuesto de la Itaipú Binacional se definió para este año y se va a transferir a la ANDE el monto de ese descuento este año, y la Itaipú Binacional es lo que va a financiar ese descuento. No sé si se entiende el periodo, el por qué, porque cuatro meses. Entonces eso no va a impactar en ningún caso las inversiones que la ANDE tiene previstas para realizar, ¿verdad? No en ningún momento, porque va a financiar Itaipú. Por otro lado, además de eso, esa parte de los 140 millones de dólares que está previsto transferir a la ANDE como un apoyo financiero. Entonces, el año pasado nosotros, en el Consejo de Administración, habíamos aprobado el apoyo financiero de 203 millones de dólares para la ANDE, que se va a ejecutar en cinco años, ¿verdad? Ese 203 millones de dólares, parte de eso, el año pasado ya, la Itaipú Binacional ya nos transfirió 20 millones de dólares. Eso se va a ejecutar en cinco años. Y este año, de los 203 millones de dólares, está previsto financiar 40 millones de dólares. ¿No es cierto? Y el 28 de mayo del año pasado, nuevamente hubo una autorización del Consejo de Administración de un Apoyo Financiero para Obras y Efectos de COVID de 100 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, está previsto que se transfiera a la ANDE 140 millones de dólares, 40 del primer convenio y 100 millones de dólares del segundo convenio. Y, además de eso, va a transferir el monto que se va a descontar a los clientes. Ese monto aproximadamente llega a 22 millones de dólares según el histórico de consumo del año pasado. Pero esto se va a hacer en base al consumo real de todos los clientes que llegan a consumir hasta mil kilovatios hora a mes de categoría residencial. O sea que, si uno tiene una categoría comercial o industrial, no entra. Y solamente las viviendas, ¿verdad? Entonces, va a tener un descuento de 25% de todos los clientes que llegan a consumir hasta mil kilovatios hora a mes, exceptuando los clientes que hoy en día ya están recibiendo el subsidio por la tarifa social que es aproximadamente 260 mil clientes que representan el 18% de los clientes residenciales. Entonces, los clientes que van a recibir ese descuento de 25%, todos son clientes residenciales que llegan a consumir hasta mil kilovatios hora a mes, excluyendo los clientes que ya están recibiendo el subsidio de tarifa social que va a un descuento de 25% a 75% de acuerdo al consumo. Entonces, en la factura, ¿cómo va a figurar? En la factura va a estar la tarifa normal, ¿verdad? Que es el consumo normal por consumo de energía eléctrica y va a decir otro concepto, convenio ante, convenio ante Itaipú, descuento 25% y ese se descuenta de la factura emitidas a partir del 1 de septiembre al 31 de diciembre de Itaipú. Todas las facturas emitidas en este periodo. ¿Terminó, presidente? Sí, en cuanto al descuento, ¿terminó? Sí, bueno, gracias, presidente. Entonces, va a estar especificado ahí el descuento conforme al convenio en la factura que va a ser por cuatro meses y el descuento lo estará ahí aportando. Itaipú, ese 23 millones de dólares que dijiste, ¿eso es por los cuatro meses ya o es mensual eso? Cuatro meses. ¿El total de los cuatro meses? Así es, señor. Perfecto. En base al histórico de consumo del año pasado. Ese puede variar un poquitito dependiendo del nivel de consumo de este año. Perfecto. Bueno. Ok, gracias, presidente. Ahora queremos escucharlo un poquito también a nuestro DGP sobre el tema del descuento también y sobre el impacto, si esto tiene algún impacto sobre las negociaciones que se tienen con relación al anexo C. Entonces, esa es la pregunta, director, y tiene usted dulce de la palabra. Muchas gracias, senador. Un gusto de estar con usted, con la comisión que usted preside, senador Kencho Rodríguez, también que, tengo entendido, se integró, a sus asesores, colaboradores, y en compañía también del presidente La Ande, el gran amigo Félix Sosa. Un gusto de poder hablar sobre estos temas que son de tanta relevancia para el país en el día a día y el gran impacto que tiene en la opinión pública. Yo lo único que creo que no soy el más indicado para hablar del tema de La Ande, obviamente, ahí está el presidente, que esto es parte de un paquete mediante inflacionaria y justamente va acompañado de trabajos hechos con los supermercados, con los pasajes de colectivos y tengo entendido con el precio del combustible también y el objetivo es justamente esta inflación mundial, todos los países del mundo tienen problemas de inflación con los acontecimientos mundiales y obviamente no somos una isla y nosotros también tenemos un tema con la inflación que se siente en el día a día en todos los lugares, así que tengo entendido ese también fue el criterio por el cual se decidió incluir esta medida, así que nosotros estamos para hacer nuestra parte y con respecto al impacto de la revisión del anexo C, senador, creo que esta negociación que finalizamos recién hace dos semanas puede mostrar un camino porque como todos ustedes saben la tarifa Itaipú se fija año a año se ha venido haciendo así regularmente y nosotros utilizamos justamente el anexo C del tratado para hacer ese cálculo del presupuesto y la fijación de la tarifa entonces si este año después del pago del servicio a la deuda por un porque y sobre todo porque el servicio a la deuda bajó 600 millones de dólares 600 millones de dólares menos este año con respecto al otro año de 2 mil millones que se venía pagando regularmente los últimos 10 años se ha pagado mil cuatro se está pagando mil cuatrocientos millones de dólares hecho que que permite un ahorro de 600 millones de dólares al momento de calcular la base presupuestaria y dar cumplimiento taxativamente a lo que establece el anexo C para tomar en cuenta justamente la fijación de tarifa y ustedes saben que ahí está comprende para las regalías que paga los estados comprende la carga financiera que anteriormente era un 60% más o menos del componente de tarifa ahora tuvo una reducción de 60 y también los gastos de explotación con una reducción como disculpen que sea reiterativo de 600 millones de dólares obviamente aplicando taxativamente el anexo C significaba una reducción al precio que quería el Brasil Brasil tenía no es ningún secreto una posición de bajar cumpliendo la establección del anexo C a 18.95 nosotros teníamos la postura de mantener el precio y obviamente esa diferencia de esos 600 millones asignar a recursos para ambos países Brasil está en campaña electoral una promesa del presidente Bolsonaro la reducción de los costos de energía lo ha hecho con el combustible también tiene un problema de inflación importante ellos tienen una elección en un mes y medio y la postura que siempre mantenía Brasil era la reducción cumpliendo exactamente lo que establece el anexo C y acá creo que se sienta el presidente es importante yo quiero aclarar que esos 600 millones que sobraron del pago a la deuda este año ese fue un dinero que se asignaba exclusivamente a ese pago en particular nunca fue un dinero que entraría a Paraguay o que entraría a Brasil para ustedes saben que dentro de la binacionalidad que tenemos todas las decisiones se toman por consenso y al no haber consenso este año cada país pagó a cuenta Brasil pagaba menos lo que creía que tenía que pagar nosotros pagábamos también lo que pensábamos que se tenía que pagar uno pagaba 18,90 el otro pagaba 22,60 y así fueron transcurriendo los primeros ocho meses del año sin tarifa para ITQ hoy día al tener una tarifa recién la ITQ puede emitir las facturas a la ANDE y al nuevo ente brasileño anteriormente Electrobras hoy en Par y Brasil va a tener que pagar retroactivamente los ocho meses por esa diferencia de precio tarifal y entonces nosotros encontramos que hay un margen para buscar un diálogo y un acuerdo político que siempre es muy importante en una negociación aclaro que esto fue una negociación no fue una imposición nosotros no no podíamos imponer así nuestra voluntad ellos tampoco pudieron imponer su voluntad se llegó a un a un diálogo de un buen tiempo largo difícil cada parte defendiendo sus posiciones y se obtuvo la tarifa intermedia así que y también obviamente el reconocimiento que el acuerdo operativo va a seguir vigente por el año por todo el año 2023 entonces ese es el resultado de la negociación y creemos que da una visión positiva a la revisión que va a tener el anexo yo no le estoy escuchando no sé si los demás le escuchan yo le escucho bien senador si se le escucha presidente ahora ahora le escucho ahora continúo está bien presidente me escucha ahora sí ahora le estoy escuchando no sé hasta dónde me escuchó presidente le escuché cuando deje escucharle ya le sí me ocurría mi posición presidente mejor que no me haya escuchado luego entonces mi voz es muy cansina entonces probablemente se habrá quedado fuerte y claro otra cosa y entonces volviendo al tema al tema de la de la revisión del anexo creemos que crea un presidente en qué sentido presidente de que hay un diálogo para tener con la contraparte negociaciones no sólo con la rigidez del tratado sino hay un margen para conversaciones políticas en donde cada parte obviamente va a presentar sus argumentos y va a buscar una 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 buena una buena negociación así que desde ese punto de vista creo que es lo que podemos rescatar que anteceden significa esta negociación difícil de este año de la tarifa de Itaipú así que con eso creo yo poder decir que si bien no la Itaipú no es parte del equipo negociador de la revisión del anexo C nosotros obviamente vamos a estar acompañando vamos a estar dando todo el apoyo técnico y vamos a estar siempre a disposición de las altas partes que van a ser los encargados de negociar la revisión del anexo C gracias director le quiero dar la bienvenida acá al senador Enrique Herrera que se conectó ahora lo que quería era preguntarle sobre acá nosotros estuvimos hablando sobre el 600 millones de dólares que justamente es una reducción en la tarifa pero también visto que el presidente de la ANDE habló sobre unas regalías que estarían recibiendo de parte de la Itaipú y nacional conforme a una transferencia que se habló de 140 millones de dólares y había unos una creo que es 23 millones de dólares lo que es para la reducción de la tarifa y todo de dónde sale la plata que se le está transfiriendo a la ANDE esa es la pregunta que le estoy haciendo a la intercubinacional al DGP porque justamente nosotros tenemos esos 300 millones de dólares que justamente nos corresponde a nosotros y en realidad nosotros no bajamos la tarifa nos estamos cobrando lo mismo entonces ese beneficio vendría para compensar esa diferencia de presidente voy a tratar de contestar muy oportuna su pregunta la reducción de la tarifa obviamente al reducirse el pago 600 millones de dólares del servicio a la deuda automáticamente el cálculo de la tarifa va a la baja y nosotros al 600 millones de dólares sería si la tarifa se hubiese de ahorro si hubiese quedado en 18.95 al llegar a la mitad lo que hay hay 300 millones de dólares adicionales que se divide en partes iguales cuando la tarifa está en 20.75 la mitad de 600 es 300 la tarifa quedó en la mitad entonces hay 300 millones de dólares que nos repartimos entre Paraguay y Brasil y ahí vienen los 140 millones de dólares que es el compromiso que tenemos con la ANDE sumado a eso presidente están los 80 millones de dólares de gastos socioambientales que la ITPU recibe año a año y de ahí es de donde se transferiría el monto para que la ANDE pueda llevar a cabo el plan de reducción temporal de la tarifa de septiembre a diciembre entonces los 140 millones de dólares para la ANDE se mantienen se cumple con la ANDE y por otro lado tenemos 80 millones de dólares que implican como todos ustedes saben varias obras y programas que ITPU tiene tienen temas de becas alrededor de 8 o 9 millones de dólares estamos construyendo el puente Carmelo Peralta que hay 10 millones de dólares más o menos tenemos obras civiles las unidades de salud familiar tenemos programas de 4 millones de dólares de apoyo a agricultura familiar entonces ahí dentro de esos proyectos de ese monto saldrían los 22 23 millones de dólares que precisa la ANDE para llevar a cabo para implementar esta decisión no sé si me expresé con claridad pero es como pensamos llevar a cabo este trabajo de apoyo a esto al plan de la ANDE que de paso sea a través de la ITPU se está dando un impacto por primera vez se está apoyando en todos estos años en los últimos 4 años con un monto importante para que estamos cerca de 400 millones de dólares lo que la ITPU le está transfiriendo la ANDE para llevar a cabo estas obras tan necesarias que nos permitirá disponer del 50% de la producción de ITPU del 100% de lo que nos corresponde a través de los trabajos que justamente la ANDE está llevando a cabo hoy día en la subestación de Guazú y en otros puntos del país y ya ha llevado a cabo ya se le está también que nos permitirá a final de año o a principio del año que viene disponer de la totalidad de la parte que le corresponde a nuestro país perfecto gracias entonces quiere decir que es un logro muy importante para Paraguay el hecho de que ese 600 millones de dólares hubo una reducción de tarifa en 300 millones y los otros 300 millones fueron divididos en partes iguales 50% para Paraguay y 50% para Brasil así es presidente si puedo decir cada parte más o menos está asignándose 220 millones de dólares es por primera vez que el Paraguay recibe un monto de ese nivel de tanta importancia normalmente suele ser 80 70 millones de dólares y por primera vez vamos a estar recibiendo 220 millones de dólares en este concepto desde Itaiti y otros 220 millones de dólares para Brasil si me parece desde el punto de vista así matemático me parece que es un logro más importante para Paraguay porque justamente estamos recibiendo adicional estamos modificando hicimos también una baja Andes está comprando más barato y además de eso va a tener una rentabilidad mayor la Andes porque está comprando más barato y además está recibiendo el 50% del impacto de los 600 millones de dólares entonces el 50% del 50% me parece espectacular yo creo que las negociaciones en ese sentido se tienen que llevar adelante en el marco de de la negociación que se tiene que llevar en el 2023 y aumentar en vez de que sea la mitad que sea el 100% entonces ahí sí nosotros estaríamos recibiendo a través de los mil millones de dólares que nosotros tanto anhelamos y estamos estamos pidiendo o sea que yo creo que estamos yendo en el camino correcto no sé ponga en consideración de los senadores si quieren hacer alguna pregunta o si quieren hacer uso de palabras senador Enrique no sé Enrique adelante senador Enrique Riera buen día buen día a todos gracias presidente no yo quería hay una una actitud permanente de reclamo en relación a la necesidad de sacar más beneficios del que tenemos a nuestra binacional y se escuchan muchas cosas y para los que no somos técnicos a veces necesitamos respuestas más simples y no solamente para nosotros sino para el ciudadano común una de ellas es por qué nos retiramos el 50% la verdad que el sábado de mañana por una cuestión circunstancial escuché declaraciones del presidente en un programa creo que era Telefuturo en la lupa donde decía que por primera vez terminaba unas obras que se estaban haciendo de una subestación podríamos tener todas las líneas de 220 y 2 de 500 cada día completar para poder por primera vez retirar si todo sale bien este año o principio del año que viene el 50% nuestra energía para poder para poder darle el uso que el Paraguay necesita la pregunta que yo hago es por qué por qué esa esa energía que se va a retirar si todavía no tenemos la infraestructura porque no se le vende no solamente al Brasil a un mejor precio sino a terceros compradores vi que se hizo también se hicieron perdón acuerdos con empresas electrointensivas para vender potencia y que eso está generando un extra por decirlo así aunque la energía siempre fue nuestra entonces la pregunta es se puede una vez retirado todo cambiar las condiciones de comercialización se puede obtener un mejor precio al Brasil o a quien fuere y si eso es así que cuál es el objetivo es industrializar el país o es obtener más dinero porque pagar la deuda pareciera ser que tenemos ya una libertad mucho más grande y hay un montón de caminos opcionales o bajar la tarifa o industrializar el país o revenderla a otros compradores a otro precio de mercado esas son las cosas que yo quería entender termino diciendo esto yo entiendo que los acuerdos que se hicieron como todo acuerdo nunca satisface a todas las partes siempre ceden algo es solamente hasta hasta el inicio de la gestión de un nuevo gobierno o sea corrijo hasta fin de año es un acuerdo que nos permitiría a nosotros tener números fijos porque la verdad que no podíamos ni hacer presupuesto porque ellos nos definían la tarifa y al final entre lo ideal y lo bajo se eligió lo posible debido a las asimetrías o a la falta de una definición por parte de tanto el Brasil como por el Paraguay esa es la parte que a mí no me queda muy claro señor director y me gustaría que nos haga un breve resumen de cuáles son las opciones que tiene el Paraguay en relación a esto y si es cierto de que el año que viene podemos utilizar todo el 50% y también si es cierto que estos acuerdos son hasta fin de año gracias presidente gracias senador tiene uso de palabra el DGP mando a María Cáceres adelante gracias gracias presidente un gusto saludar al senador Riera agradecerle la pregunta también muy oportuna si como él decía la tarifa es anual se negocia año a año y obviamente es independiente del tema de venta de energía o capacidad de retiro eso obviamente presidente la ANDE ellos están trabajando en todo esto y probablemente se llegue para fin de año en lo que hace a venta de la energía o del excedente no cae dentro de la negociación de la de la del precio de la tarifa de la fijación de tarifa que se hace año a año es una está contenido en el artículo 13 del tratado justamente el tema de venta de energía y eso tiene que ser una modificación del tratado obviamente cualquier gobierno pudo haber planteado eso en cualquier momento no hay ninguna limitación para renegociar el tratado obviamente hubo conversaciones o hay conversaciones con Brasil para atender esa posibilidad eso es lo que comprenderá que Brasil en este momento está en pleno proceso electoral y creemos nosotros que una vez finalizado este proceso hacia finales del año que viene habrá un gobierno con un mandato nuevo que estará en condiciones de enfrentar o negociar esa situación pero actualmente obviamente tenemos esa disposición del tratado que dispone la venta del excedente con la cesión del excedente al Brasil entonces es a lo que está sobre la mesa pero obviamente es una negociación y como tal va a llevar se necesitan las autoridades dispuestas a hacerlo y va a llevar el tiempo de una negociación así que como rescato que se está conversando sobre el tema y obviamente es un gran desafío para ver qué hacer y yo creo que lo que estableció el senador Riera también es muy importante obviamente una vez que se disponga toda la capacidad para retirar es un debate que se debe llevar a cabo yo sé que el senador Quiencho Rodríguez que está también participando de la reunión tiene la la visión de que el precio o la tarifa debería caer al mínimo para permitir justamente la industrialización y el uso racional de la misma dentro del país no sé si contesté la pregunta pero pero hacia ahí vamos en nombre Enrique si quería complementar senador adelante adelante presidente muy buenos días también al señor senador Enrique Riera para complementar un poquitito lo que mencionó el director general de la Icaipú con relación a la posibilidad del retiro del 100% de la potencia que nos corresponde en la Icaipú binacional primeramente desde Yacinetán ya podemos hacer en el año 2019 se hizo una adecuación la obra complementaria en la barra de 500kb en Yacinetán y hoy en día nosotros ya podemos retirar el 100% que nos corresponde en Yacinetán si fuera necesario se hiciste carga se hiciste quien utilizar pues ya tenemos esa posibilidad prueba de ello que el año pasado durante la crisis hidrológica nosotros llegamos a retirar más del 50% de lo que producía en ese momento Yacinetán que era muy baja su producción pero si era más del 50% que producía en ese momento en el momento de la crisis hidrológica por otro lado desde Itaipú binacional si ustedes me permiten quiero mostrar una placa una presentación cuál es la capacidad de retiro actual si me permite el senador quería mostrar adelante le hice la señal del pulgar pero adelante se puede ver ahí si se ve bueno actualmente la capacidad de retiro la capacidad de las líneas que tenemos cinco líneas cuatro líneas de 220 mil voltios y una línea de 500 mil voltios que sale desde la Itaipú binacional entonces esa línea de 500 KB sale de Itaipú y llega hasta Villa Hayes y cuatro líneas de 220 mil voltios que sale y vienen también hacia el territorio paraguayo la capacidad en línea tenemos 4.465 megavatios de potencia actualmente está en 80% de la ejecución del avance de la ejecución de la obra de la subestación Iguazú donde además de la subestación vamos a tener una línea doble terna serían dos líneas de 500 KB desde Itaipú hasta la futura subestación Iguazú la capacidad de retiro sería sumando las líneas existentes más las líneas que está por concluir a 8.895 megavatios de potencia y la potencia nominal de la Itaipú binacional es 7.000 lo que corresponde a Paraguay entonces a través de esta obra senador Riera ya vamos a poder retirar el 100% de la potencia que nos corresponde en la Itaipú binacional también así como de ellas en Estania Poderos a partir de ahí nosotros ya podemos utilizar en Paraguay porque anteriormente no podíamos luego independientemente si aparecía un inversionista de gran porte para la utilización de la energía eléctrica en Paraguay no se iba a poder utilizar porque no teníamos cómo retirar ahora vamos a retirar todo gracias a esta obra nosotros en mayo de este año comenzamos a disponibilizar 1.000 megavatios de potencia ¿verdad? para que los inversionistas extranjeros vengan a invertir en Paraguay y la semana hace cuestión de 15 días atrás más o menos bueno primeramente hicimos un llamado a manifestación de interés ¿quién quiere venir a invertir en Paraguay? y aparecieron 23 interesados con una potencia total de 5.800 megavatios de potencia 5 veces más de lo que nosotros estamos actualmente ofreciendo ¿y quiénes son los que en este momento quieren invertir en Paraguay a ese nivel de tensión? porque en 500 KB para que ellos puedan construir su propia subestación en 500 son son instalaciones de hidrógeno verde plantas de mineración de criptomoneda fertilizante y data centers ¿verdad? entonces nosotros hace cuestión de 15 días atrás hicimos una audiencia pública justamente para ajustar el pliego de bases y condiciones para poder ofertar a través de una licitación ese 1000 megavatios de potencia es el primera vez en la historia vamos a poder disponibilizar esa cantidad para que se venga a instalar en Paraguay por otro lado lógicamente que existen muchos interesados para la instalación de plantas de hidrógeno verde en Paraguay donde hemos recibido firmado cuatro memorandos de entendimiento con cuatro empresas multinacionales una empresa de Canadá otra empresa australiana otra empresa inglesa que es Atome y también una empresa italiana es decir son interesados que están estudiando cómo invertir en Paraguay la semana pasada también recibimos una empresa coreana donde están estudiando está explorando la instalación de una planta para la fabricación de paneles solares en Paraguay porque es el futuro nosotros nuestro plan maestro se basa en generación nuestro plan maestro se basa en generación principalmente fotovoltaica en los siguientes 20 años 2021 2040 entonces es fundamental que se instalen empresas que puedan producir paneles solar en Paraguay y también quería aprovechar esta oportunidad para mostrar la tarifa de la región ¿verdad? cómo estamos con relación a los países vecinos principalmente con Uruguay Argentina y Brasil según la encuesta realizada por la Comisión de Integración Energética Regional en el año 2020 acá podemos observar que en promedio porque eso depende de la distribuidora nosotros estamos muy por debajo con la tarifa residencial e industrial con los países de la región para tener una idea estamos por debajo un 53% con relación a la Argentina que a pesar de su tarifa subsidiada con Brasil 168% y con relación a Uruguay en la tarifa residencial estamos por debajo 224% en industrial podemos observar también que con relación a la Argentina estamos en promedio 112% por debajo con relación a Brasil 247% y con relación a Uruguay 151% es decir nosotros tenemos la tarifa más competitiva de la región y nosotros tenemos que tomar la decisión si queremos seguir teniendo una tarifa competitiva para atraer inversionista o realizar algunos ajustes tarifarios para poder tener los recursos necesarios para ejecutar todas las obras previstas en el plan maestro porque esta tarifa no 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 cubre las necesidades de las inversiones de la ANE por tal motivo la ANE siempre está solicitando préstamo principalmente a ustedes y siempre nos están autorizando para seguir invirtiendo caso contrario íbamos a poder invertir por ejemplo la obra de la asociación Iguazú se está haciendo a través de un préstamo de la CAF y todas las obras principales entonces el tema tarifario mantener esta tarifa competitiva en Paraguay va a depender mucho de las decisiones que se tomen en Itaipú si tenemos una tarifa reducida en Itaipú lógicamente que le conviene a la ANE y también al país porque se va a mantener esta tarifa si la tarifa se mantiene en Itaipú entonces el ingreso adicional así como se está haciendo ahora de enviar de transferir a la ANE esa esa filosofía ese principio tiene que continuar para que nosotros podamos mantener esta tarifa competitiva si es que eso es lo que queremos como país muchas gracias adelante 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 senador Enrique Riera creo que quiere hacer uso de palabras puede ahí está gracias presidente de la ANE Félix Sosa senador Enrique Riera quiere hacer uso de palabras adelante gracias gracias senador González presidente la verdad es que quiero hacer dos preguntas más creo que es al presidente de la ANE o a quien corresponda la primera de ellas claramente esto puede ser y es hoy por hoy por los números que mostró una ventaja comparativa desde el punto de vista de la atracción de inversiones en la región pero una cosa es la capacidad de traer toda nuestra nuestra energía desde la binacional y otra cosa es volver a redistribuirla en los lugares donde se necesita invertir y todos sabemos que el problema de las líneas de transmisión bajando de los 500 para llegar a una utilización que pueda ser razonable hace que las inversiones se limiten si entiendo bien ustedes me corrigen acuérdense que soy abogado se limiten a los lugares a donde pueda llegar la energía entiéndase parques industriales le hace ciudades capitales y entonces no es tan fácil entonces la primera pregunta que quiero dejar picando es existe posibilidad de utilizar en el buen sentido no de traer solamente sino de utilizar la energía que traigamos a partir de nuestra capacidad para poder realmente y efectivamente industrializar el país porque yo sé que las industrias o las empresas se van a instalar donde se pueda pero también yo sé con una visión un poco más nacional integradora y quizás descentralizadora que nos conviene llevar la electricidad donde realmente se necesita trabajo tenemos no es secreto tampoco cerca de 300 mil personas sin empleo y esto genera industrialización y la industrialización genera fuentes de trabajo impuestos y formalización o sea la primera pregunta es si tenemos capacidad no solamente de traer sino de redistribuir y la segunda pregunta tiene que ver con esto parece casi una cuestión diabólica en la medida que podamos nosotros utilizar todo lo que traemos se acelera nuestro crecimiento vegetativo y por ende se nos acaba la posibilidad de seguir viviendo Itaipú entonces yo entiendo porque escuché también en ese programa y ahora me ratificó el presidente de que hay un plan maestro del que alguna vez habíamos hablado que esto está orientado a la energía fotovoltaica pero también yo conozco que en Itaipú había un plan maestro de pequeñas micro hidroeléctricas llamémosle así que yo sé que generan resistencia yo sé que genera problemas ambientales pero también yo sé que genera fuente de trabajo bien planeado bien comunicado yo llegué a ver el mapa de una cantidad de ríos que son aprovechables yo sé que hay una alta sensibilidad en este tema pero también sé que en el Brasil es el pan de cada día son inversiones privadas que generan suficiente para pequeñas comunidades para empresas instaladas y esa es la segunda verdad si hay algún plan relacionado para seguir trayendo energía limpia desde el punto de vista hidroeléctrico paraguay tiene unos ríos muy caudalosos sé que hay hídricas pero es un en simultáneo porque me preocupa con esto termino presidente que alguna vez le escuché creo que al ingeniero riline riline o a cauriza o fleita no me acuerdo ya quién era o el ingeniero vecina que para hacer alguna planificación seria si hoy ponemos la primera piedra dentro de siete años retiramos los primeros watts o kilowatts de alguna empresa hidroeléctrica porque tardamos siete años tenemos que tomar decisiones urgentes hablo de la clase política en general de no mezclar los tantos en elecciones y compañía y hacer lo que hay que hacer ahora para dentro de siete años no tener problemas y estar corriendo detrás como ha pasado con nuestros vecinos yo tengo amigos argentinos que se les cortaba tenían que dejar una hora al día tenían pico de potencia tienen un drama tenemos la energía es vital para nosotros y para cualquiera entonces resumiendo esta 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 opinión presidente la primera pregunta es si tenemos capacidad de reenviar lo que vamos a retirar la segunda pregunta es si tenemos además de las fotovoltaicas abierto el plan de las micro hidroeléctricas y la tercera y si se pensó en el famoso corpus que alguna vez se decidió algo que nos dé un respiro otra vez siete u ocho años porque hasta donde yo sé el problema acá es aparte de la simetría con el Brasil los estados electorales aquí y allá que hacen que las cosas sean bastante imperfectas como explicó el director general el tercer problema que tenemos es que de alguna manera eso volverá a significar endeudamiento o volverá a significar un proyecto de mayor envergadura cuando trascienden los cinco años de gestión empiezan los problemas entonces me gustaría tener un poco más claro el futuro y las opciones que tenemos sobre la mesa para desarrollar el Paraguay que es lo que creo que a todos nos preocupa a nosotros y a nuestros hijos gracias presidente gracias senador enrique riera quiero antes de que pueda responder presidente darle la palabra al senador tony apuril que creo que tiene una ampliación a la pregunta y así ya contesta toda la pregunta de una vez adelante senador tony apuril gracias presidente quiero primero hacer resaltar si estamos leyendo o no el chat verá porque aproveché para hacer preguntas directas para no interrumpir el relato y las preguntas de los colegas y por el otro lado tengo entendido el ingeniero Germán Escauriza hace rato está también pidiendo la palabra con el botón de levantar la mano verá eso fue ya antes inclusive de la de las respuestas de los dos este invitados del día de la fecha simplemente entonces como la primera parte explicó recién el ingeniero Sosa verá cuál es el porcentaje de energía que nos sigue que estamos retirando lo que yo querría saber es al revés verá cuánto lo que nos está retirando Brasil todavía y a qué precio está retirando Brasil esa cantidad de energía que a la cual se refiere el senador Riera él se refiere a la energía que nosotros estamos usando pero yo quiero saber a cuánto están retirando los brasileros la energía que nosotros no estamos pudiendo retirar pero me interesa saber realmente y hacer un análisis con todo nuestro equipo cuánto estamos perdiendo realmente aquí en esta operación si es por culpa de atrasarnos con los préstamos si es por culpa de la ejecución por qué no estamos pudiendo retirar y disponer de la energía que acaba de mencionar el senador Enrique Herrera siete años lleva las instalaciones de las electrointensivas en siete años vamos a ver resultados mientras tanto Brasil está llevando toda nuestra energía a un precio que ahora me interesaría saber cuál es porque nosotros podríamos estar retirando un poquitito más o vendiendo en nuestro territorio a un mejor precio que el que está retirando Brasil y esa es la preocupación entonces como anexo a la pregunta que hizo el senador Herrera entonces me me acoplo digamos como un babón de cola ahí atrás con esta versión al revés de la pregunta que hizo el senador Herrera y llamar la atención que hay un pedido hace rato del ingeniero Cauriza gracias presidente gracias senador Tony Apuril en realidad yo estoy siguiendo el chat verdad no le tengo a nadie anotado pero visto ahora esto me percaté de la mano y me gustaría que se anoten en el chat la próxima que le voy a dar la palabra va a ser el ingeniero Germán Eusca Cauriza pero para que yo pueda establecer el orden necesito que se anoten entonces ese es el mecanismo que estamos utilizando ahora y gracias senador por llamarme la atención con relación al pedido de uso de palabra tiene uso de palabra presidente de la Andrés Félix Sosa adelante muchas gracias senador quería nuevamente proyectar una lámina si me permití presidente si claro que si adelante bueno la Andrés tiene un plan maestro que actualizamos cada dos años el año pasado nosotros lanzamos nuevamente con un una proyección de 10 años para las líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica pero por primera vez en la historia también proyectamos la generación principalmente por lo que mencionaste senador Enrique Herrera que lleva mucho tiempo tener una nueva central y nosotros tenemos que empezar ahora lo efecto de evitar que se tenga una crisis energética de aquí a 10 años inclusive antes entonces proyectamos en base al crecimiento vegetativo histórico acá podemos observar que entre el año 2009 y 2020 tuvimos un crecimiento vegetativo de demanda de energía eléctrica de 6.4% proyectamos en un escenario de crecimiento medio de 6.6% y en base a eso planificamos realizamos las necesidades de inversiones tanto en transmisión distribución como en generación el año pasado tuvimos un crecimiento de 11.4% acá ustedes pueden ver que inicialmente estaba previsto según nuestra proyección de 4.062 megavatios de potencia ¿no es cierto? y saltó a 4.206 megavatios de potencia de demanda en el consumo de energía eléctrica en Paraguay si nosotros vamos a considerar el estudio realizado según el consumo histórico para el año 2030 llegaríamos prácticamente utilizando toda la capacidad de generación que tenemos actualmente ¿verdad? por otro lado este es el plan maestro que tenemos a quien consultaron y principalmente el senador Enrique Riera que necesitamos para redistribuir desde Iguazú a nivel nacional para que se pueda generar desarrollo en diferentes zonas del país entonces acá tenemos el plan maestro el mapa eléctrico del año 2020 que es el inicio de nuestro plan maestro de esta versión y este sería el mapa eléctrico del año 2030 ¿qué se tiene que hacer? se tiene que hacer 30 nuevas subestaciones se tiene que construir 33 líneas de 220.000 voltios se tiene que construir 7 nuevas líneas en 500 kV y 4 subestaciones en 500 kV de las 4 subestaciones en 500 kV uno estamos construyendo ya en Iguazú ¿verdad? que justamente que tiene un avance del 80% y ya tenemos también la empresa adjudicada para la construcción de la subestación Valenzuela la subestación Valenzuela va a ser la subestación más importante del sector eléctrico paraguayo porque ahí va a llegar 5 líneas de transmisión de 500 kV según el plan maestro podemos observar actualmente tenemos una línea de 500 desde Itaipú hasta Villa Halles y otra línea desde Yacineta hasta Villa Halles y pasa por Valenzuela tenemos que construir todavía otra línea desde Itaipú hasta Villa Halles y también otra línea desde Yacineta hasta Villa Halles pasando por Valenzuela en este momento y aprovecho la oportunidad para mencionar y agradecer al Congreso Nacional por todo el apoyo que tenemos para poder obtener los financiamientos para ejecutar ejecutar estas obras la de Valenzuela ya está iniciando y tenemos en este momento el proyecto de préstamo en el Senado que ya fue aprobado también la comisión de obras justamente con el senador Rodríguez para la construcción desde la futura subestación Iguazú hasta la futura subestación Valenzuela una línea doble ten de 500 KB ese está en proceso vamos a hacer el llamado ahora para poder a referéndum a la aprobación del préstamo y también ya tenemos aprobado en el BID el financiamiento de la segunda línea desde Itaipú hasta Villa Halles y ya está en proceso también en Hacienda que en breve también se va a enviar eso a Hacienda para que no se pueda parar la ejecución de las obras para poder llevar la energía eléctrica en diferentes zonas del país y que realmente nuestro sistema tenga el robustez necesario para poder utilizar nuestra energía senador Enrique Herrera quien pregunto y con relación a las pequeñas centrales hidroeléctricas según nuestro plan maestro del año 2021 a 2040 tenemos proyectado 348 megavatios de potencia en diferentes ríos también la modernización y aumento de potencia de la central Acaraú la motorización o la maquinización de la presa de Iguazú que sería 70 megavatios de potencia también sobre el río Paraguay tenemos algunos proyectos según el estudio realizado por la gente de PTI de Iteipú también 19 pequeñas centrales hidroeléctricas en Ipané y en otros ríos como Iñacundaú Carapáe Itambeú y otros ¿verdad? y también 1600 megavatios de generación a través de plantas fotovoltaicas es decir de energía solar además de bancos de batería ¿por qué nosotros no incluimos acá que es tan importante la construcción de Corpus y también Itatí y Itacorá? porque sí eso se está viendo a través de la Cancillería Nacional y eso sí es fundamental que también paralelamente a estos proyectos nacionales se pueda ir digamos avanzando en la construcción de esas centrales hidroeléctricas este plan maestro de acuerdo al crecimiento vegetativo que teníamos cubre las necesidades en los siguientes 40 años solamente que está ocurriendo un fenómeno muy grande el aumento de consumo debido a las obras que estamos ejecutando se está acelerando esto se tiene que actualizar nuevamente para poder estar a la altura del crecimiento vegetativo que actualmente está ocurriendo en el país básicamente eso senador Enrique no sé si pude contestar ah el otro porcentaje el porcentaje de la potencia contratada actualmente de Brasil es del 85% nosotros estamos contratando este año un segundito actualmente nosotros para este año estamos contratando 1810 megavatios de potencia que representa el 15% de la potencia disponible para contratar y el 85% contrata ITPU ¿por qué digo disponible para contratar? porque la potencia nominal es de 14.000 7.000 para cada lado solamente lo disponible es 12.135 porque se dejan dos máquinas para mantenimiento y otros factores adicionales para el año que viene que ya definimos la contratación nos vamos a 17.7% es decir vamos a contratar 2.154 megavatios de potencia de ITPU y nacional considerando que hoy ya estamos con 2.000 quiere decir 4.206 de potencia entonces es es muy por debajo lo que nosotros vamos a seguir contratando debido a la vigencia del acuerdo operativo para el próximo año cual es que nos da la posibilidad de seguir teniendo la preferencia y la potencia excedente para el próximo año y tenemos muchos pedidos ahora además del crecimiento vegetativo como ustedes vieron de 11.4% ya este año también ya firmamos un contrato de 100 megavatios de potencia con una empresa electrointensiva y tenemos pedido por 400 estamos esperando que salga la tarifa especial para ellos que va a ser en dólares y que cubra todas las necesidades de inversión de la AMDA y no una tarifa insuficiente lo que tenemos actualmente para los clientes los demás clientes a la demás población entonces nosotros queremos seguir manteniendo esa tarifa competitiva para el sector de la población en general pero si para electrointensivo tener electrointensiva tener una tarifa en dólares que cubra todas las necesidades de la AMDA gracias ingeniero Félix Sosa bueno ahora tenemos anotado al Germán nos respondió la pregunta el presidente no sé si él tiene que responder o en realidad y te pudiera responder a cuánto está llevando Brasil ese 85% que está llevando o sea cuál es el precio eso es yo no sé ahora ya sabemos qué son los porcentajes y cuánto estamos consumiendo yo no estoy sabiendo el precio que está llevando porque si Brasil está llevando 85% y nosotros estamos queriendo cobrar para poder no perder plata quiero saber nomás si el porcentaje en que le estamos vendiendo a Brasil compensa esa pérdida que estamos necesitando a toda costa equilibrar como lo expresó el presidente de la AMDA eso nomás presidente el precio estamos en eso nomás ya falta disculpe al resto de los panelistas a mí me encantaría que le te pude un señor creo que esa pregunta es para el DGP no sé si así entonces adelante por la contratación de potencia este año va a pagar 20.75 presidente y con respecto a a la sesión de la energía que nosotros hacemos de nuestro excedente paga 20.75 más un plus fijado por nota reversal de 11 dólares más o menos está pagando Brasil así que es 20.75 más 11 dólares sería la parte que cedemos a Brasil la energía no utilizada para o sea que le cedemos casi a la mitad del precio de lo que nosotros pagamos no 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 presidente nosotros ellos pagan 20.75 por lo que le cedemos más 11 dólares en energía así que eso es lo que ellos pagan ellos pagan su mitad 20.75 nosotros dólares el el medio mes el kilovatio mes y la sesión de energía que nosotros hacemos en virtud del tratado se adiciona adicional es un precio de 11 dólares fijado en nota por nota reversal que es independiente a la negociación de la tarifa perfecto quedó claro senador Tony Amoril quedó claro gracias presidente o sea estamos vendiendo ese 35% que no estamos consumiendo a 31.7% según la matemática si no me mienten la matemática serían los 20 perdón dólares serían sí 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 20.75 más 11 serían 31.7 y eso se le no es perdón senador no es una suma directa el tema de Brasil sumita paga en potencia y la sesión de energía que no es una venta es una sesión de acuerdo al tratado tiene un precio en energía de 11 de 11 dólares así que no es una dicen los técnicos que no es una una suma matemática o sea esos 35% que no estamos utilizando nosotros ellos están llevando a 11 dólares más más el 20 70 más el 20 75 de la potencia entonces sería más o menos sería más o menos sería 43 más 11 dólares en total en total sería que en que en qué precio quedaríamos entonces si no es matemática lo que estamos en energía porque una cosa en potencia otra en energía el senador solamente por eso pero si sumamos toda la energía sería más o menos 43 más 11 que sería 54 54 54 no sé todo señor quedó claro perfecto félix 43 dólares y una regalía le paga por encima 10 dólares para el estado paraguayo como sesión de energía por eso le sale ese 53 que está diciendo el director de Itaipú y a la ande le sale 29 dólares y por qué porque nosotros tenemos todavía la preferencia en la potencia excedente entonces es algo muy importante y nuevamente en la decisión de esta definición de la tarifa de este año ya se definió que ya se confirmó para nosotros nunca hubo duda pero de todas maneras mucha gente comenzaron a cuestionar pusieron en duda si seguía vigente o no el acuerdo operativo y ese sigue vigente hasta el 31 de diciembre del año que viene es decir que nosotros vamos a seguir teniendo esa preferencia de potencia excedente el siguiente año perfecto gracias bueno entonces ahora quiero darles la palabra al ingeniero Escauriza después le tengo anotado al ingeniero Roberto Mesa y después está Juan Encina lo que quería es darle uso de palabra a los que se anotaron y después para que contesten todos nuestros invitados y poder cerrar nuestra reunión porque tenemos también algunas otras comisiones entonces inicialmente ingeniero Germán Escauriza tiene usted uso de palabra muy buenos días presidente muchas gracias por haberme convocado como técnico externo asesor de esta comisión y con mucho gusto y con buena fe me gustaría exponer cuestiones que están contemplados en el marco jurídico de la empresa concesionaria entidad binacional Itaipú presidente en primer lugar me gustaría ya establecer como una moción de orden que los representantes sobre todo el representante de Ande y el representante de la empresa concesionaria Itaipú expongan las consultas dentro del marco jurídico que rige para la empresa concesionaria Itaipú y para la Ande y ese marco jurídico está definido por la constitución la convención de bien sobre derechos de los tratados el tratado de Itaipú y los anexos A, B y C muchas de las exposiciones y las preguntas serán más comprensibles si nos abocamos a abordar este tema tan significativo y tan importante para el futuro del desarrollo económico y social de nuestro país en primer lugar en primer lugar quiero recalcar que los consejeros y directores de la empresa concesionaria Itaipú por el anexo por el anexo están obligados a cumplir y hacer cumplir el tratado los anexos y la convención de bien sobre el derecho de los tratados que es ley en la república del paraguay y la constitución de la república del paraguay si se rompe este marco jurídico quienes incumplen estarían usurpando funciones que no le corresponden en primer lugar me gustaría señor señor presidente leer un solo párrafo de la de las definiciones del anexo C que puede aclarar pueden aclarar muchas de las preguntas realizadas por los por los senadores que están participando de este panel y que también hay algunos que están siguiendo por la por la plataforma Zoom ¿verdad? La 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 frase o sea la el artículo 1.1 de la del anexo se reza cuanto sigue las las entidades ande la electrobrás o las empresas o entidades paraguayas o brasileñas por ellas indicadas conforme al artículo 14 del tratado firmado por el paraguay y el brasil el 26 de abril de 1973 repito repito anexo c bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad de la itaipú definiciones 1.1 entidades la ande la electrobrás o las empresas o entidades paraguayas o brasileñas por ellas indicadas conforme al artículo 14 del tratado firmado por el paraguay y el brasil el 26 de abril de 1973 bueno por qué quiero por qué quiero abordar este punto y no abordar desde la constitución porque con este artículo el anexo se demuestra indubitadamente que tanto la ande como la electrobrás S.A. pueden señalar empresas brasileñas o paraguayas para la comercialización de la energía entiendan bien para comercializar la energía porque es importante también entender que los legisladores muchos legisladores no son técnicos y conviene aclarar conviene aclarar cómo puede contratar ande con itaipú y qué es lo que puede hacer ande con la energía la empresa concesionaria itaipú sólo puede comercializar potencia y en el mismo capítulo de definiciones se establece que la división de la energía en partes iguales se realiza por medio de la división de la potencia instalada eso es muy importante y es muy significativo para no confundir a los legisladores y tampoco confundir a la ciudadanía la concesionaria itaipú no tiene atribuciones de vender energía quien tiene atribuciones para vender energía a empresas paraguayas o brasileras son el electrobran esa o quien la suceda y ande o quien la suceda entonces cuál es cuál es el principal fin y objetivo que se tuvo en el momento de firmar el tratado de tepú y los anexos en el año 1973 que llegue a los 50 años para que el estado paraguayo pueda contratar el 50% de la potencia instalada usar la energía que necesita para su consumo y vender el resto de la energía al mejor precio que se pueda obtener entonces este 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 artículo del capítulo de definiciones determina que ande tiene atribuciones para vender energía paraguaya porque porque muchos confunden el condominio con el derecho de propiedad y para poder distinguir entre lo que es condominio y lo que es derecho de propiedad yo acostumbro a diferenciar por ejemplo los condominios inmobiliarios en un edificio existen los departamentos y existen las áreas comunes las áreas comunes constituyen parte del condominio y los departamentos son la propiedad de cada uno de los dueños de esos departamentos o sea que la propiedad del 50% de la energía generada en la central de Itepú no se puede discutir el derecho de propiedad sobre eso y tampoco se puede discutir las atribuciones que tiene Ande para vender para usar la energía que se necesita y para vender la energía a justo precio conforme a todo el componente del marco jurídico que rige para la concesionaria de Itepú y para Ande entonces muchas de las exposiciones muchas de las exposiciones están sobre todo el presidente de la Ande y del presidente el representante paraguayo en el directorio de Itaipú han hecho exposiciones por fuera del marco jurídico por fuera del marco jurídico entonces lo que puedo certificar es lo siguiente si pudimos redondear la pregunta ingeniero porque tenemos si cumplimos si la ande cumple el marco jurídico el estado el paraguayo será próspero y poderoso si se viola el anexo C y el tratado de Itaipú se viola el derecho de propiedad del estado paraguayo a poder a poder tener el royalty que le corresponde por la comercialización de su energía acabamos de escuchar del presidente del presidente de Ande que estamos contratando solamente el 15% de la potencia instalada eso es sin considerar la potencia instalada en Yacireta o sea que durante 50 años contratamos solamente el 15% de la potencia instalada entonces presidente tenemos prácticamente el 45% de la potencia instalada solamente de Itaipú a utilizar y eso no vamos a utilizar ni en 5 ni en 10 ni en 15 años no vamos a utilizar o sea que nosotros vamos a necesitar contratar el 50% de la potencia instalada usar la energía a bajo precio y que es lo que necesita la Ande la Ande necesita potencia a bajo precio para poder tener energía a bajo precio no necesita potencia cara para tener energía alta hay una incoherencia en lo manifestado por el presidente de la Ande cuando dice que no tiene margen y cuanto más baja sea la potencia más margen va a tener la Ande entonces es un error tratar de violar el anexo C para que la potencia sea más cara y que la Ande no pueda tener energía más barata entonces eso es lo que yo quiero tratar de aclarar y tratar de hacer entender a la gente y sobre todo a los legisladores que lo que más le conviene al Paraguay es contratar el 50% de la potencia al menor precio que pueda generar la concesionaria y te porque la concesionaria y te no tiene atribuciones para realizar ningún tipo de gasto de inversiones ni de financiamiento por fuera del tratado y del anexo por el momento eso es todo gracias ingeniero tiene uso de palabra el ingeniero Roberto Mesa adelante ingeniero si puede ser breve por favor tenemos una reunión de mesa directiva por eso quería presidente se desconectó el ingeniero Mesa entonces ingeniero Germán Escauriza adelante bueno presidente ahí se conectó el ingeniero Mesa es sumamente importante presidente que tanto los senadores como el ejecutivo y como la corte suprema de justicia no permitan más que ningún funcionario paraguayo viola el marco jurídico que rige para la concesionaria Itepú y para la Ande gracias ingeniero tenemos que respetar el orden ingeniero adelante ingeniero Roberto Mesa adelante gracias presidente mi pregunta es bastante simple presidente adelante el servicio de la deuda al caer el numerador disminuye y consecuentemente cae obviamente la tarifa con eso bueno si caía la tarifa naturalmente iría a 18 y tanto vamos a redondear nomás 18 ok sin embargo se llevó a una tasa intermedia de aproximadamente 21 o 20 75 entonces redondeamos a 21 ok entonces que el gasto de explotación fue lo que se aumentó porque algo en el numerador hubo que aumentar para que la tarifa aumente o sea sea mayor que 18 entonces la pregunta es simple la pregunta es a cuánto fue el gasto de explotación si es que ya no se respondió a eso porque yo tuve problemas aquí de transmisión si ya se respondió entonces pido disculpas por mi pregunta pero si no se respondió por favor si podía responderme el aumentó el gasto de explotación a cuánto fue y cuánto en cuánto aumentó también el gasto social o qué es lo que se aumentó ahí en el numerador para que el resultante tarifario sea 20 con 75 esa nomás es la pregunta para que nuestra sociedad también entienda un poquitito porque sabemos que al caer el servicio de la deuda cae automáticamente la tarifa y eso es lo que se aplicó o se aplicó el anexo normal naturalmente sin embargo se llegó a una a una tarifa intermedia para que se llegue a ese valor hubo que aumentar alguno de estos de estos conceptos yo creo que fue gasto de explotación no creo que haya aumentado otra cosa porque si no se iba ya a publicar eso y si es gasto de explotación en cuánto fue el gasto de explotación actualmente ahora y cuando aumentó también los gastos sociales gracias presidente gracias ingeniero mesa ingeniero cauriza adelante tiene uso de palabra ingeniero cauriza adelante perfecto el lo que lo que hizo senadora encina le toca hace rato encina cauriza ya lo presidente por favor respeten a ingeniero está haciendo una re pregunta acá lo que ocurrió un momento cauriza tuve una equivocación en milita juan encina es el que tiene esa palabra ahora yo hablé porque usted me autorizó presidente sí 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 pero me equivoqué disculpe ahora tengo que darle a juan encina adelante ingeniero buen día señor presidente de la comisión abel gonzález a los senadores tony apuril enrique herriera furgencio rodríguez y demás presidente de la anda director de itaipú en primer lugar agradecer la invitación aquí para discutir un poco sobre el tema y creo que el tema de hoy es la evaluación de la reducción de la tarifa itaipú para este año 2022 y cómo afectaría la futura negociación del próximo año sobre eso hay que recordar que hasta el 13 de agosto del 2023 está vigente el anexo C y no se puede hacer ninguna modificación sobre eso si se aplicaba automáticamente el anexo C la tarifa tendría que haber bajado 19% si hablamos en términos de energía recordando que itaipú vende potencia pero para hacer una equivalencia y hablar de energía la tarifa itaipú estaba en torno a 44 dólares por megawatt hora ahora estaría en torno a 40 dólares megawatt hora si se aplicaba automáticamente el anexo C iba a ser 35 dólares por megawatt hora entonces realmente si se aplicaba automáticamente el anexo C iba a bajar a 35 nada más y realmente es un logro el que se haya aumentado por lo menos a 40 dólares de tal manera a tener los ingresos adicionales que ya mencionó el presidente de la banda directora itaipú y respondiéndole nada más al senador Tony Apurino Enrique Herrera la energía que está retirando itaipú digamos sería hoy 40 dólares que es el costo de la energía 40 dólares por megawatt hora más la sesión en total sería 51 dólares por megawatt hora lo que estaría retirando Brasil de la energía que le corresponde a Paraguay donde si Paraguay tiene una ganancia si Paraguay iba a retirar la mitad de la energía igual tenía que pagar los 40 dólares y lo que quedaría como ganancia para Paraguay sería los 11 dólares una vez pagado el costo de la energía yo quería reflexionar nada más aquí dos temas ahora yo creo que lo que se llegó aquí es importante en el sentido de que se ha destinado recursos de la itaipú para infraestructura eléctrica y también para adecuar la tarifa a los sectores más vulnerables tal vez yo tomaría esta experiencia para una reivindicación histórica que tuvimos en el sector eléctrico donde vimos siempre que no había no se destinaba o se destinaba poco a la infraestructura eléctrica de la itaipú y yo realmente quisiera que a través de usted presidente de la comisión y todos los senadores quisiera que se revise las leyes de royalties y fonacide para ver si realmente fue la mejor manera de asignación de los recursos de itaipú anteriormente y pensando en el futuro pensando en el futuro principalmente si hay ingresos adicionales o sea mil dólares o sea menos tenemos que saber primero si distribuimos adecuadamente antes y cómo lo haremos en el futuro eso para mí es fundamental mientras no sepamos a qué sector iría destinado realmente estaríamos hablando inclusive de no una asignación eficiente yo propondría que se revise la ley de royalties y fonacide y que se prioricen los ejes a nivel nacional que para comenzar debería ser infraestructura eléctrica tanto en transmisión generación y distribución principalmente en distribución hoy en el mediano plazo generación o en otras palabras que la ANDE tenga los recursos para el plan maestro a través de itaipú reorientando lo que es la ley de royalties y fonacide y además algo si bien la tarifa de la ANDE o la tarifa de Paraguay es la más baja de la región yo creo que igual se podría reducir a algunos sectores más vulnerables siempre que haya financiamiento de la itaipú ese es un primer punto que quería mencionar y lo último hace varias décadas tenemos la menor tarifa de la región y creo que los senadores habían mencionado si bajando la tarifa tendríamos más atractivos para la industria yo creo que mientras no tengamos una política de desarrollo industrial no van a venir las empresas las empresas no vienen solamente por una tarifa baja vienen si hay conectividad si hay seguridad fiscal seguridad laboral entonces realmente a través de esta comisión se tendría que hablar de un desarrollo una política industrial donde realmente atraigamos primero las empresas paraguayas de empleo intensivo segundo aquellas empresas que quieran venir a invertir en Paraguay y si me genera dudas a mí en el largo plazo si las criptomonedas o empresas de uso intensivo de energía pero no de empleo intensivo sería algo importante para el país tal vez en el corto plazo para ingresos sí pero me preocupa que no sea un factor de desarrollo para la gente y encima tenemos que invertir en obras para el futuro ahora hay obras hidroeléctricas pendientes ampliaciones ya se le está está corpus hablando solamente hidroeléctrica ahora entonces como dije las tarifas más bajas ya la tenemos y realmente no ajustamos las situaciones todavía si volvemos a tener tarifas más bajas en el 2023 todavía estaríamos en una especie de desequilibrio porque al no tener así como mencionaron también los senadores y llevar la energía hasta el norte a Concepción inclusive pensar en llevar la energía en el Chaco con mayor conectividad inclusive permitir intercambios con Bolivia esa es una visión de largo plazo a través de una política nacional y que creo que debíamos apuntar entonces dividiendo mi participación presidente yo diría que lo que se hizo para la aprobación del presupuesto 2022 de Itaipú realmente si bien no se llegó al 100% de la esperanza probablemente de mucha gente hay que recordar que el tratado lo teníamos en contra y se consiguió una situación que permite mejorar las condiciones de infraestructura y también adecuar la tarifa de la ANDE para consumidor y en segundo lugar que esto sí sea un inicio para que para el 2023 en la propuesta se definan qué es lo que nos conviene pero necesitamos hacer tareas previas que es una política de desarrollo industrial y principalmente algo que sí quisiera que la comisión pueda impulsar ver realmente se hizo o no una buena asignación de los recursos con la ley de royaltía y fonacía y veamos qué sería el destino mejor de ingresos adicionales nada más eso presidente muchas gracias por la participación moción de orden presidente gracias yo pedí moción de orden presidente abordar el tema dentro del marco jurídico no por fuera del marco jurídico el ingeniero es funcionario ingeniero hermano nosotros tenemos nuestros invitados y está el punto específico que tenemos que tratar que es sobre la reducción de tarifas y cómo afecta eso al anexo lo que quiero que seamos específicos porque no podemos abordar todos los temas una sola vez eso le dije a Tilio que conforme a tu pregunta a lo que querés abordar podemos hacer nosotros una siguiente reunión pero no podemos abarcar todos los temas en una sola reunión entonces tenemos que ser objetivos entonces disculpame le tengo que dar la palabra ahora al ingeniero Alessandro Yline y después a los a nuestros invitados para que respondan ingeniero Alessandro tiene la palabra muchas gracias senador buen día de vuelta doctor Cáceres feliz como le va yo voy a ser breve yo veo muy positivamente que se haya mantenido el Cado 170-2007 que le da preferencia a Paraguay del uso de energía excedente y esta energía excedente hay que entender que va a existir hasta que se se cierre la central la consulta primera sería ha variado el precio de 6,06 dólares el megawatt hora de energía excedente que sumado al costo de la tarifa de potencia en energía es lo que la han de pagar o se ha mantenido segundo el doctor Cáceres hace poco en una reunión con Garbarino ahí creo que no me equivoco el apellido dijo que por fin Brasil aceptó que la tarifa de Itaipú sea política porque realmente si se aplicaba el anexo C tenía que haber bajado y de los 600 se consiguió los 300 que es con todo lo que está han explicado la segunda pregunta sería se va a seguir esta misma filosofía de que para que en el 2023 teniendo en cuenta que no vamos a poder usar toda la energía y tratar de mantener los beneficios de seguir con una tarifa política porque de 20,7 tiene que bajar 9,6 y ese 9,6 no sé si nosotros si nos conviene comprar todo pero no no tendríamos carga para usar y la tercera pregunta viendo todo lo que estamos viendo de falta de liderazgo de alguien hoy mismo acá tendría que estar Sashida quien es Sashida si hubiera sido el Brasil el ministro de mina y energía hoy la Ande y Taipú están solos por eso la tercera pregunta es ustedes creen conveniente que de por fin de una vez salga a la luz el bendito ministerio de mina y energía que hace años se está tratando de sacar muchas gracias senador Abel muchas gracias presidente Sosa y director Casio gracias gracias ingeniero Alexander Riline primero me gustaría darle la palabra a presidente de la Ande Félix Sosa adelante para contestar estas preguntas creo que tiene todo anotado presidente me imagino si señor si señor muchísimas gracias muy buenas consultas realizó el profesor ingeniero Alexandro Riline se mantiene la tarifa de la energía excedente ingeniero eso no se tocó en ningún momento se mantiene la misma tarifa y segundo el tema del ministerio de minas y energía mi opinión personal al respecto es que va a ser importante para el paraguay que se tenga un ministerio de minas y energía pero tiene que tener la atribución de congregar todos los sectores energéticos es decir tiene que tiene que aglutinar todas las tiene que estar a su cargo todas las centrales hidroeléctricas la ando todos los sectores energéticos para que realmente no se convierta solamente en un simple paso burocrático esa es mi opinión personal con relación a si se va a mantener la misma política para el 2023 de lo que se hizo ahora para estos 600 millones de hecho eso todavía no sabemos eso vamos a conversar nuevamente vamos iniciar nuevamente la conversación dentro de la identidad binacional para poder definir la tarifa para el próximo año porque acá tenemos que recordar que existen dos decisiones muy importantes en el futuro cercano por un lado el tema de la tarifa para el año 2023 y por otro lado la revisión de la anexo la tarifa del año para el año 2023 se va se debe fijar dentro del ámbito del consejo de administración de Ikeipú y la revisión de la anexo se sería ya a cargo de la cancillería nacional lo que sí puedo asegurar de que existen muy buenas relaciones con nuestros pares brasileños y ese el buen relacionamiento siempre propicia una buena negociación para para ambas partes otra pregunta fue el costo de explotación presidente no sé si ese usted lo debe responder si bajo el costo de explotación eso me gustaría que responda la gente de Ikeipú bueno el DGP Manuel María Cáceres entonces tiene uso de palabra adelante gracias gracias senador González un gusto realmente este diálogo tan enriquecedor al ingeniero Cauriza lo único que le puedo decir es que todos los días en Ikeipú nos seguimos al tratado y a la defensa de los intereses nacionales esa es la línea que tenemos que seguimos al presidente de la república y la cumplimos día a día con respecto a la pregunta del ingeniero Mesa sobre los gastos de explotación el año 2021 era de 796 millones de dólares y este año el gasto de explotación quedó fijado en 1054 millones de dólares entonces ese esos fondos para garantizar el dinero para que la ANDE pueda llevar a cabo su importante emisión obviamente están incluidos dentro de los gastos de explotación y con respecto al cálculo de la de la cesión de energía se mantienen los los mismos componentes solo que debido a la tuvo un incremento debido a al factor de ajuste que es la inflación americana entonces hubo una inflación también importante en Estados Unidos y eso hizo que el monto fijado para la cesión haya aumentado más o menos a 11 dólares actualmente muchísimas gracias a todos por por las preguntas y el interés que que es una constante en todos los temas que hacen a la ITP nacional como como debe ser ya que es un recurso tan valioso y tan importante para nuestro Paraguay perfecto gracias director lo que quería era hablar también acá como un tema que salió sobre el marco público eso justamente es algo que tenemos que estudiar con más detenimiento entonces le pediría a ingenieros cauriza que hablen con atirio ya le dile instrucciones para que lleve adelante si hay algún rompimiento del marco jurídico para que podamos nosotros llevar adelante una próxima reunión porque nuestra reunión lo que quería era que sea un poco objetivo porque no podemos abordar todos los temas ya que Itaipu y Ande tiene unos temas demasiado amplios y yo creo que cuando le invitamos tenemos que ser objetivos para poder tratar bien todos los temas entonces quería agradecerle a todos los invitados por la participación bueno acá cortito Germán te escuchamos perfecto presidente lo que me gustaría me gustaría aclarar presidente es no le escuchamos yo no le escucho no sé si no no le escuchamos recursos generados en la presidente bueno no le escuchamos bueno Atilio tenés ya la indicación para llevar adelante una reunión con Germán no sé si los senadores tienen alguna hoy me escuchan si ahí ya ahí encargué le encargué ya a Atilio Germán porque tenemos muy mala señal no te podemos escuchar Atilio se va a encargar de llevar adelante los recaudos de tu preocupación a ver si podemos hacer una nueva reunión para que sea un poco más objetivo entonces agradecerle a nuestro invitado a los senadores también por la participación a Germán a Félix disculpen que le llamo solo por su nombre y a Manuel María por rendir y a los asesores también a Germán a Mesa y a Juan Encina por acompañarnos siempre el ingeniero que preparó toda una ponencia con relación a la baja de la deuda y puso a consideración de todo si es que es posible quería pedirle a nuestro director para que eso se le pase a todos los que estuvimos acá debatiendo este tema porque me parece muy enriquecedor lo que preparó Riline con relación al tema puntual ¿verdad? entonces sería importante que todos tengamos ese material entonces muchísimas gracias y siendo a las 9 y 49 vamos a levantar nuestra sesión le doy la palabra para que se despidan nuestros invitados y hasta hasta la próxima muchísimas gracias y a las órdenes de siempre en todo lo que sea necesario nosotros estamos dispuestos estamos también vamos a compartir también la presentación parte de la presentación que compartí con ustedes para que tenga todas las informaciones necesarias muchísimas gracias por la invitación vamos a enviar a todos los carreros de los senadores y de sus asesores presidente presidente sosa señor presidente senador abel tenemos un punto más dentro del sí le estoy pidiendo a nuestro invitado después nosotros vamos a quedarnos muchísimas gracias presidente por la oportunidad de estar ante los distinguidos senadores y creo que esto hace al objetivo que tenemos todo de compartir de transparentar no tenemos nada que esconder y nos ponemos a disposición de su comisión las veces que usted considere presidente y si nosotros tenemos algo que iría informar también le vamos a estar solicitando un tiempito para que nos escuche creo que la confianza la transparencia es la base de la gestión y a eso estamos abocados muchísimas gracias por la oportunidad muy bien perfecto nosotros tenemos un punto más en el orden del día que es una una es un veto señor un veto del presidente de la república creo que es voy a ver acá sí punto dos dice mensaje número 658 de 8 de junio del 2022 por el cual remite el decreto número 7.364 por el cual se sujeta totalmente de el proyecto de ley nueve mil seis mil nueve veinticinco de incentivo y promoción del transporte eléctrico en el Paraguay presentado por los senadores este poder Claudia explicar un poco para nosotros si este es un veto del poder ejecutivo aún no cuenta con ningún dictamen de las comisiones permanentes señor presidente es un veto total en la cual los argumentos del poder ejecutivo se refiere al artículo 2 que es la parte de la finalidad de la ley que es de los vehículos híbridos que su fuente de movilidad es eléctrica y también a combustión entonces ellos dicen que no es cien por ciento energía renovable también en el artículo ocho hacen una mención en la parte de la contrapretación de la parte tributaria es decir de las excepciones tributarias no está de acuerdo porque la nueva ley de la reforma tributaria habla de que no de no tener una excepción en ningún sector después también habla de la de dónde se van a beneficiar los fondos para cubrir estos beneficios que es del impuesto selectivo al consumo la SED aclara que eso no se podría dar después también habla del artículo nueve diez y once en donde habla del IVA de cómo se va a implementar y todas esas cosas que el SED no está de acuerdo y también habla una mención del Banco Central del Paraguay en donde en la ley se crea una un beneficio especial para este sector tanto para el BNF y la AFD que crean una que deben crear una línea de crédito específico a este sector entonces el veto habla de que estas instituciones son autónomas autárquicas no se le puede imponer por una ley directamente lo que es deben hacer en ese sentido también habla de la oferta y la demanda de cuán beneficioso es para cada institución después después también habla de que el Ministerio de Obras Públicas a través del Viceministerio de Energía aclara de que estas estos incentivos estas propuestas deben ir encaminados por este ministerio sin embargo se le quita toda atribución con esta ley señor estas son las principales objeciones que presenta el Poder Ejecutivo en la cual radica primordialmente las excepciones tributarias gracias Claudia senador Enrique Herrera Donia Puril pongo en consideración yo yo permiso presidente si yo yo creo que debería analizar nuestro equipo técnico las razones del veto y emitir un borrador de dictamen y analizamos el próximo miércoles tenemos tiempo todavía Claudia creo que no se va a tratar esto este miércoles o si está en el borrador del orden del día señor senador por eso es que las otras comisiones aún no han dictaminado desde el punto de vista de la lectura del veto no hay mucho fundamento como para poder rechazar el veto pero aclaro que no tenemos una dictamen de comisión de ninguna de las comisiones permanentes presidente si me permite yo entiendo que el veto es la voluntad del ejecutivo y si está basado en quienes van a implementar la ley a veces no es muy razonable imponerle una ley porque ya te están diciendo no funciona o no podemos o no queremos entonces habría que pedir copia del veto que nos envíen por mail leemos y damos una posición política no solamente técnica y este jueves pedimos que se trate dentro de 15 días o una cosa así generalmente cuando no tiene dictamen el presidente lo automáticamente dice no tiene dictamen y pasa al siguiente punto del orden del día o inclusive consultar con las otras comisiones también entre técnicos a ver cuál va a ser la posición que ellos van a asumir para no estar colisionando con compañeros que tienen el mismo criterio pero esas son líneas de pensamiento nomás presidente que yo comparto con los colegas para tratar este tema que es menor porque quién puede estar en contra en términos políticos de la implementación de vehículos de funcionamiento eléctrico probablemente los vendedores de combustibles que ven que se le está cagando el negocio pero más allá eso es energía limpia y es el futuro yo creo que eso sí o sí se viene yo estoy leyendo todos los días que la grande concesionaria están trayendo y van a traer cada vez más vehículos eléctricos y este va a ser hacia ahí va un poco el mundo me parece que cuando antes nosotros tengamos condiciones jurídicas para desarrollar ese campo va a tener que producirse una migración así como todo el día se habla de que la leña se va a acabar en la práctica es muy difícil se sigue usando biomasa para el consumo de energía sobre todo a nivel popular lo mismo va a pasar con esto no creo que sea el día para la noche pero necesariamente se van a ir terminando los combustibles fósiles aunque hay todavía muchísimo para utilizar y el negocio de ellos va a ser retrasar y el negocio va nuestro hijo y nuestro nieto va a ser adelantado hay que ir midiendo los tiempos por eso para terminar presidente mi propuesta sería que nos envíen copias del veto que nos formemos una opinión que usted en calidad de presidente pida la postergación por 15 días y que en simultáneo nuestros técnicos hablen con los técnicos de la otra comisión a ver si sacamos un dictamen unificado para rechazar o aceptar el veto gracias presidente perfecto gracias senador una aclaración si se le envió todo el resumen del veto a cada parlamentario eso y otra cosa señor senador Riera el 8 de julio ingresó el veto yo creo que tenemos tiempo como para un aplazamiento de 8 días para solicitar bueno que sean 8 días entonces senador Tony Apuril presidente si de acuerdo pero también estoy de acuerdo con el rechazo porque cualquiera sea la tecnología que reduzca el consumo de hidrocarburos está beneficiando o sea no se puede o sea si ya somos inútiles luego al reducir digamos a esas tecnologías que todavía son híbridas pero de todas maneras las híbridas siguen siendo una forma de alternar entre energía eléctrica y energía de combustión por lo tanto de alguna manera estamos ahorrando y emitiendo menos toxicidad al ambiente o sea de cualquier manera oponerse a eso para mí está mal deberíamos rechazar pero estoy de acuerdo con la postergación y el estudio por parte de nuestros asesores técnicos perfecto bueno en realidad para abonar un poquito más también voy a hacer uso de palabra en el sentido de que lo que se busca acá es incentivar el uso de los vehículos eléctricos sobre todo en los transportes públicos en donde justamente se habla específicamente de ómnibus eléctricos y híbridos lo que yo creo que está objetando es que pueden ser híbridos pero que el porcentaje mayor debe ser eléctrico pero en este punto se presta porque justamente eso es lo que a veces se crean leyes para beneficiarle a los importadores y a las concesionarias y no para beneficiarle realmente al consumidor pero en el proyecto de ley creo que fue una modificación que nosotros introducimos desde la comisión de entes binacionales de que el híbrido tiene que ser solamente paliativo que el combustible principal a utilizar debería de ser eléctrico o sea que la energía debería de ser eléctrico y el sustitutivo por algún motivo debería de ser y eso debería de estar bien controlado conforme a algunas especificaciones que se deberían de hacer con las normas entonces yo estoy de acuerdo también de que este es un proyecto que beneficia no solamente a Paraguay sino al Mundo entonces pero tengo entendido de que tenemos que prestar atención también a la objeción del presidente de la república y que nuestros directores también nos preparen una y asesores también conforme habíamos determinado la comisión si señor senador si esas modificaciones hubiesen tenido en cuenta en la plenaria yo creo que hoy no sería motivo del veto del poder ejecutivo eso verá porque no prosperó esa modificación que nosotros habíamos planteado de que de que sea una un anexo nada malo que era a combustible y que el mayor porcentaje sea eso no prosperó y ese es el el primer la primera objeción que presenta el poder ejecutivo ahora que al fin y al cabo es un proyecto que no es el 100% de energía renovable al contrario como que se da a entender otra vez que no no es la finalidad de la ley bueno si y privado que uno sabe en qué porcentaje pues eso es lo que nosotros dijimos el porcentaje tiene que ser por lo menos el 70% el 80% del uso tiene que ser eléctrico y el 20% sea híbrido ahora o si no la gente va a traer y va a utilizar el eléctrico pero en realidad va a estar utilizando pero no le veo también yo por dónde porque el eléctrico es el más el combustible más barato que tenemos pero el gran problema es beneficiarle a la importadora y lo que tenemos que ver si esto no es una ley que le beneficia nada más a la importadora y no al público en general y no cumple realmente su objetivo de polución de menos polución bueno yo creo que tenemos claro todo ahora presidente permiso si adelante Juan Encina sobre el proyecto de ley yo creo que sería importante que se fomente que acá en Paraguay se haga el ensamblaje o la instalación o la construcción de esos vehículos eléctricos que nos va a dar fortaleza en el largo plazo nada más como un comentario no tengo yo el dictamen por el cual se vetó pero vamos a ver eso pero sí quería permitir presidente invitarte a tu comisión y a los señores senadores para visitar la central ya se ha que vean un poco lo que estamos haciendo acá en Añacuá entonces de acuerdo a la agenda que ustedes tienen le invito presidente a que puedan acompañar un poco los trabajos que estamos haciendo acá en Añacuá muy bien excelente vamos a poner a consideración de los señores senadores y vamos a encargarle a nuestro director a Tilio y Claudia para que lleguen adelante la invitación fecha hora y asado también seguramente bueno pescado bueno entonces agradezco a todos y ya tenemos más puntos a tratar vamos a pedir la constelación por ocho días y vamos a pedir a que nos den su parecer a nuestros asesores también muchas gracias a todos y levantamos la sesión siendo a las diez horas y cuatro minutos